En el municipio de Novitatropas de la Fuerza de Tarea Conjunta Titán de la Séptima División del Ejército Nacional, capturaron en flagrancia a ocho personas por el delito de explotación ilícita de yacimientos mineros. La operación fue realizada por uniformados de la Brigada Móvil 38, gracias a la información de inteligencia militar del Ejército y el apoyo de la Policía Nacional. En el hecho fueron incautadas una excavadora, dos motobombas y una máquina clasificadora o draga. Tanto la máquina como las personas capturadas fueron puestas a disposición de la Fiscalía General de la Nación. La Séptima División del Ejército y la Fuerza de Tarea Conjunta Titán continuarán desarrollando operaciones para combatir el flagelo de la explotación ilícita de yacimientos mineros en el departamento del Chocó. En desarrollo de operaciones militares en el barrio Bonanza de Quibdó, el gaula militar Chocó sostiene contacto armado con seis sujetos y presuntos integrantes de la banda delincuencial denominada Los Calvos, donde se logra la captura de Carlos David Robledo Moya, alias Gringo, presunto segundo cabecilla de esta estructura, la cual se dedicaba a la extorsión de comerciantes, transportadores y pobladores del sector. Este sujeto se habría convertido en la cabecilla, reemplazando a su hermano, alias Chucky. Con esta captura se afecta a la estructura de este grupo, que delinque, dedicada al cobro de extorsiones, homicidios selectivos, hurto de automotores y atentados terroristas.